Pero ser hijo de un famoso no es nada fácil. O sea, cargar el peso de un apellido famoso está cañón. A ver, a ver, a ver, espérate, espérate, Omar, espérate, espérate. ¡Ajélico Vález, señora! Oye, espérate, a ver, espérame, ¿por qué estás diciendo que cargar el apellido de un papá famoso, pues es difícil? ¿Cómo? Pues que sí es difícil. Es un peso, es un peso cargar, digo yo, ¿no? ¿Pero por qué lo dices? O sea, tus papás no son celebridades, ¿no? Bueno, que tu mamá ahí va, ¿eh? Porque he visto mucho este programa. Y va, va con todo tu mamá. Y así te va a dejar. Me va a rebasar, va a ser más famosa que yo. Total, seguro sí. Oye, pero fíjate, estaba platicando aquí con la producción que consideramos interesante tratar el tema de los hijos de las celebridades. Ah, bueno, sí. Pero pues en eso yo creo que sí te puedo ayudar porque soy hija de dos celebridades, de mi papá, Raúl Vale. Raúl Vale. De mi mamá, Ángelica María. Ángelica María. Y además, nieta, de mi abuela. Claro, mamá. ¡Mira, nieta! ¡Sí, Ángel y Cortés, mi mami! ¡Ángel y Camarías! ¿Y ustedes se llevan muy bien? ¿Nunca se han peleado? No, sí nos peleamos, pero así de dejarnos de hablar o algo así, no. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde chocan más? ¿Con mi look? Ay, no, es que se pinta el pelo rojo, Ángelica. ¡Cómo la deja! Me encanta. No, pero el pelo rojo sí le gusta. No, lo que no le gusta es que no me arreglo mucho. Es que eso es lo que no me gusta. Va al súper y todo y va en pan y todo. Pero pues va al súper. Pero al vallarta, al vallarta, ¿quién la va a ver ahí en Tajoraz? Sí, la ve toda la gente que la quiere. Ay, ahorita con el tapabocas, ya para que me pinto la boca. Sí, ella no sale de su casa si no está bien arreglada. Aunque vaya a hacerse el examen del COVID-19. Yo voy de Angélica María y después del COVID. Que le llore la vez, otra vez. Qué lata, ¿no? Yo ya estoy pensando en irme a China. A mí ya está me gustó, fíjate. ¿En China ya la prueba es anal? Ah, qué padre. Sí, vete. No, no es broma. Vete la cena ya. Mi vida hace que es sabrosa. Era una broma. No te dan un besito. No, no, en directo. No fuera, ¿no? Ni te avisan. Angélica, vale. Dime, por favor, ¿es verdad que tuviste una relación con Ricky Martin? Es un poco obvia la respuesta, pero... ¿Va a tomar el tequila? ¿Prefieres no contestar? Pues digo, sí te la contesto. Si quieres, sí te la contesto. ¿Te parece que le tomas y la contestas? Va. A pecho, vámonos. No, pero todo no. No, todo no. ¿Qué? Medio tequila. Este, no, pues obvio no. Obvio no anduve con Ricky. Me hubiera encantado andar con Ricky Martin. Él todavía andaba en su rollo de no saber qué onda. Sí. Y yo hubiera sido muy feliz andando con Ricky. Eso sí, nos saludábamos de besito así. De besito así. Y yo, bueno, me sentía la mujer. Bueno, o sea, ya. Tipazo, Ricky Martin. Tipazo, es lo más. Divino. ¿Viene la siguiente semana? ¿Viene? Ay, qué bueno. Te amamos, Kiki. Le dices que le dejamos todo nuestro amor. No, viene Ricardo Padilla, un ingeniero de audio que trabaja con él. Ah, bueno. También le dices a Ricardo que le diga Ricky que lo queremos mucho. Nosotros le. Sí. ¿Es verdad que Talina Fernández te bajaba a los novios? Ay, va a contestar. Sí. Talina me bajaba a los novios a todos. Yo andaba con los amigos de los novios que todos eran re feos. Se veía más mujer que yo. Yo me veía más niña. Entonces, sin todos los novios, todos los que me gustaban, anduvieron. Menos hubo Stiglis. Ese lo quería yo mucho, pero no me gusta. Hubo Stiglis. Sí, no, no. Pero bueno, porque lo quería como amigo, pues. Pero saliste con él también. No, no, no. De ninguna manera. ¿Te besó a ti? Desde entonces, no. ¿Te besó a Talina? ¿Talina, sí? Ay, así. Se daban sus buenas besuqueadas. Yo me besuqueaba con Pedrito Armendariz. ¿Te besuqueas con Pedrito Armendariz? ¿Te sale? Si quieres, te ponemos otra. La podemos cambiar, ¿eh? ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría. ¡Hasta ahí nomás! Como el charlo de Vika. ¡Hasta ahí nomás! ¡Hasta ahí nomás! ¿Cuál artista le llamó Angélica Vale y le dio las gracias por haberla imitado y de alguna manera haberla regresado a la televisión? Verónica Castro. ¿Es cierto eso? Ay, ay, ay. Sí, me habló. ¿Le habló a usted? ¿Usted, Verónica, le habló a... Sí, sí. Yo sé que tú eres muy amigo de Cristian. Yo te quiero mucho por esto. No más que no lo dejo que venga al programa. Le ofrezco una disculpa a doña Verónica porque mi mamá me mandó un mensaje diciéndome que no me juntara con Cristian, pero mi mamá ya está grande. No, pues es que también yo tengo que hablar con Chayito y decirle, Chayito, no se vale. O sea, tampoco se vale que andes diciendo esas cosas de mi hijo. Yo voy a andar diciendo él, sacando los trapitos al sol, que yo sé de tu hijo, tampoco te va a gustar. Y Alejandra Guzmán, ¿te sabes alguna? Sí, hartas. Todas. A ver, empieza con Alejandra. Vamos a cambiar. Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero, baby, te quiero, siempre te querré Con esa lengua extranjera que me ablanda las piernas Por eso voy a decir por ti, por ti, por ti Eternamente bella vida